Voy a entrar al más general por un incendio en la casa de familia, en la escuela de la 420. Como vos lo ves, cuando llegamos había bastante humo, había fuego en un sector de la casa, así que regresaron los muchachos y pudieron focalizar que estaban en una de las habitaciones. Mucho humo, mucha temperatura. Bueno, como vos ves, estamos haciendo las tareas de sombramiento y de ventilación. No había morado en la vivienda, no solamente el chiquito que estaba afuera, estaba solo. Sí, había un chiquito que creía que estaba solo de lo que nos dijo, y bueno, un par de muchachos que pasaban por el lugar, le dieron una mano y le ayudaron a la casa. ¿Se pudo saber dónde comenzó el incendio o cuáles fueron las causas? No, las causas no, porque estamos trabajando todavía. Lo que sí vemos es que la parte afectada es una habitación.